Continuamos conociendo propuestas sobre el fomento del libro y la lectura y hablamos los próximos minutos con Beatriz Gasco. Beatriz Gasco es candidata a diputada a Lescos Valencianes por la circunscripción de Castellón. Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Así es. Beatriz, ¿cuáles son las propuestas concretas? ¿Qué políticas integra el programa del Partido Popular en materia de fomento del libro y la lectura? Bueno, nosotros tenemos una gran propuesta que nos parece que es fundamental. Somos conscientes de que se han hecho muchas cosas para fomentar el libro y la promoción de la lectura, pero creemos que tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que hacer un plan integral de fomento de la lectura y ese plan integral pensamos que tiene que tener unos ejes fundamentales. En primer lugar, basarlo en la buena acogida de las bibliotecas, me explico. Las bibliotecas tienen que ser lugares cómodos, lugares donde la gente vaya, además de consultar libros en Internet, donde la cultura se pueda vivir en mayúsculas, donde se puedan hacer exposiciones, incluso obras de teatro, cuentacuentos, es decir, tiene que ser un encuentro de cultura en mayúsculas. El segundo eje estratégico, y creo que es el más fundamental y en el que más debemos incidir, es en el fomento de la lectura entre los jóvenes y en la población escolar. Existe ya un plan lector obligatorio de cumplimiento en los centros, pero es verdad que todavía tenemos que dar muchos más pasos. Sobre todo porque es muy importante que además ese respaldo de la escuela también esté fundamentado por las familias detrás, porque se consiguen muchísimas más cosas y además está estudiado el impacto académico directo que tiene el fomento de la lectura. Por tanto, la formación de los profesorados para que sepan incentivar y animar en la lectura. Pactos, escuela, tutores, familia, para que sepan entre todos saber quién tiene que responsabilizarse, cuántos libros tiene que leer el niño, cuántos libros tiene que leer la familia con el niño, es muy importante fomentar las bibliotecas escolares. Además, creemos que es muy importante crear una red de bibliotecas municipales y también públicas escolares para que haya una sinergia entre ambas donde todo el mundo pueda ir a consultarlas porque nos parece muy importante. Y, por supuesto, dotarlas de un contenido bibliográfico importante para dotarlas de contenido y que la gente quiera visitarlas. Ese me parece un aspecto fundamental porque la juventud, evidentemente, toda su experiencia posterior va a estar basada en los hábitos lectores que adquieran y, por lo tanto, esa tiene que ser una base fundamental. El otro eje estratégico que desde nuestro punto de vista tiene que tener el plan es el apoyo a los editores, evidentemente, a los editores y a los escritores. Evidentemente, al final, el escritor es la pieza clave, la creatividad es la esencia. No hay, no tenemos escritores, no tenemos editores. Es la primera piedra y después de ahí tenemos que fomentar, sobre todo, creo que hay que incidir mucho en la internacionalidad del apoyo del sector editorial. Estamos empezando a salir, hemos ido, por ejemplo, a la Feria de Polonia con gran éxito, a la Feria de Guadalajara en México, pero creo que es un sector que tenemos que seguir explotando. Tenemos que seguir dando más ayudas para la edición y para la difusión. En definitiva, estar, trabajar de forma conjunta apoyando al sector porque es la forma de conseguir y sumar sinergias. Otro sector muy importante es estudiar las nuevas plataformas. Al final estamos en el siglo XXI y la era digital es una realidad. Por lo tanto, el estudio de esos nuevos soportes también tiene que estar contemplado en este plan específico. Y luego, tenemos una lengua cooficial, no la podemos olvidar. Y yo creo que el fomento del valenciano, de los escritores en valenciano, el crear un diccionario de escritores valencianos para tener, dónde acudir, dónde reseñar a todas estas personas que han hecho un trabajo magnífico por nuestra cultura y por nuestra lengua, creo que también es muy importante. Y no me quiero extender, pero también hay un bloque fundamental, y es el bloque de la concienciación social. Es fundamental que la gente sepa lo importante que es que una sociedad lea. Ahora mismo, por ejemplo, en un momento donde los libros están siendo el punto de mira y el fondo de ataque, creo que más que nunca los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que fomentar esa cultura social y ese respeto a los libros. Porque eso te quería preguntar, Beatriz, ¿qué siente Beatriz Gasco cuando, en esta función social que hemos hablado, cuando sale una estadística y dice que el 45% de los ciudadanos de este país son iletrados, no quieren leer? Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y una asignatura pendiente. Fernando Sabater tiene una cita que me gusta mucho y la digo en estos casos, que demuestra que ejemplifica muy bien el punto de inflexión que están viviendo nuestros jóvenes. Él decía, yo de joven leía, leía muchísimo, pensar que ahora nuestros jóvenes no leen porque están de vacaciones. Creo que eso es precisamente lo que estamos perdiendo. Es decir, ese fomento, ese amor por la lectura, el entenderla como algo que nos va a enriquecer, que nos va a aportar y no como una obligación, creo que es la asignatura pendiente. Creo que cualquier gobierno su prioridad número uno tiene que ser el fomento de la lectura. Y por tanto va a ser la prioridad del gobierno del Partido Popular, porque como bien comentabas, no se pueden consentir que en pleno siglo XXI hayan las tasas de desorganización. Esa es la herramienta básica de transmisión de conocimiento. Totalmente. Nosotros desde Educación también intentamos hacer muchas cosas, sobre todo a través de las escuelas de personas adultas, y nos damos cuenta de la importancia de la lectura. Y que una buena lectura, si hubieran tenido la oportunidad de estas personas, que ahora ya son mayores, de tenerla de pequeños, pues la situación hubiera sido otra. Por eso no queremos que se repita la historia y que con nuestros jóvenes ahora poder llegar a tiempo. Beatriz, ¿cómo se valora desde el Partido Popular un proyecto, no un plan, un proyecto como el plan de Valenciano Documento de Libro y la Lectura que presentó hace unos días FUI y que se os presentó a vosotros? Sí, nos parece magnífico. De hecho he tenido la oportunidad de leerlo y la verdad es que fue muy bien acogido. Ahora bien, ese documento hay que estudiarlo y sobre todo queremos que sea un plan integral. Por supuesto los editores, los ilustradores, los libreros tienen una importancia tremenda, además han hecho un trabajo magnífico con ese documento. Pero creo que tenemos que ser mucho más integradores y que sumen más gente. Por ejemplo los bibliotecarios, los profesores, las familias, los expertos en soportes digitales que estábamos comentando. Creo que es muy importante sentar las bases de ese documento en las próximas semanas, crear una comisión de expertos y ponernos a trabajar para enriquecer ese documento que de por sí, desde luego es un documento muy valioso y que agradezco la aportación. Pues nos quedamos con esa idea, nos quedamos con ese punto de partida, con esa creación de esa comisión de expertos, Beatriz Gasco, candidata a diputada de los costos valencianes por la circunstancia de Castellón. Ha sido un placer hablar contigo y por haber aportado a estos minutos el programa del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto a fomento de la lectura y del libro. Gracias a vosotros por invitarnos, ha sido un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!